...y poder hablarle a ustedes de una mejor manera que pudieran escucharlo. Pero nada, aquí estamos y seguiremos haciendo la lucha en favor de la no violencia y para construir una cultura de paz. Entonces, para iniciar, yo quiero que todos y todas nos demos un gran aplauso por estar hoy aquí. Antes de iniciar, queremos también dar las gracias a personas de este municipio que colaboraron con la posibilidad de realizar esta marcha hoy. Hacemos un agradecimiento al licenciado Próspero Betancur que hizo sus aportes para que hoy pudiéramos estar aquí.